Y en video quedó registrado como algunas personas para no pagar pasajes se cuelgan en la parte trasera de los tractocamiones que se desplazan por vías del Valle del Cauca. Un hombre que viste camisa café, pantalón oscuro y carga un maletín se cuelga en la parte trasera de un trencañero. A pesar del aviso de peligro que porta el automotor, el recorrido dura varios kilómetros en la vía que comunican los municipios de Ginebra y El Cerrito. En otro caso, un hombre de camisa azul, gorra y maletín blanco se sostiene de las manijas de un contenedor que es transportado por un tractocamión en la vía Buga-Buenaventura. El hombre se tambalea en la parte trasera del enorme vehículo sin tener en cuenta que atrás hay más carros. Los transportadores aseguran que este tipo de imprudencias representan un grave riesgo en las vías, no solo para ellos, también para los demás. Uno no se da cuenta a qué horas ellos se suben, se encaraman inclusive arriba del contenedor. Añaden que incluso, como ya ha pasado, terminan siendo afectados al presentarse un accidente. Se caen, se matan y así no se maten, pero se fracturan cualquier parte del cuerpo y los perjudicados somos nosotros. La policía de carreteras del departamento explica que este tipo de maniobras van en contra de la ley. La policía anunció el aumento de puestos de control para evitar más colados en las vías del Valle del Cauca.